La cápsula de hoy es sobre María y la moda, la exhibición que sobre María Félix está en el Palacio de Hierro Bolanco de la Ciudad de México. Ahí se muestran la vida de María Félix a través de su ropa, de sus muebles, de sus adornos personales y hogareños. La entrada es gratuita y la exposición tiene el horario de la tienda. Se termina el próximo 29 de abril. Es chiquita, muy interesante, o sea que vale toda la pena del mundo verla. La Félix tuvo una vida extraordinaria. Casi siempre conocemos solo lo que se refiere a su vida artística, pero en la exhibición nos damos cuenta de todos los ángulos o de algunos de los ángulos de esta señora. Muestra algo del ambiente de cada una de sus tres casas, la de Polanco, la de Cuernavaca y la de París. Se nota que fue una mujer rica, tanto por su dinero personal como por el de su cuarto marido, Alex Berger. Él fue el banquero francés que manejó los intereses del derrocado rey Carol de Rumanía, con los que, entre otras cosas, financió la primera parte del metro de la Ciudad de México. María era muy sofisticada y de muy buen gusto. Tuvo un cuerpo muy especial, era alta y muy delgada. Dado lo cuidadoso que es el palacio, en sus exposiciones, se vio obligado a hacer más de 50 maniquíes para vestir su ropa, porque ninguno de los maniquíes común y corriente le quedaba bien. La elegancia de sus prendas luce así en todo su esplendor. María era una enamorada de las culturas tradicionales, así que combinó vestidos de distintos lados del mundo, bueno, de México, de México, de Europa y de Asia, con prendas que mandó a hacer especialmente con grandes modistos como Cristian Dior. Entonces, hace un look, pues, muy especial con esa combinación de orígenes de la ropa. Además de los objetos personales de la Félix, están documentos relacionados con el peñón de las ánimas, porque esa, su primera película, la relacionó para siempre con el palacio. Llegó, era su primera película, como les digo, tenía 29 años, le enseñaron la ropa que le habían asignado y estalló por primera vez frente al mundo del cine y dijo que con esas porquerías ella no saldría. Y entonces, Miguel Zacarías, que era un hombre muy listo, el director, mandó que la llevaran al Palacio de Hierro del Centro, que era el único que existía en 1943, y le compraran la ropa que ella quería para que la luciera en la película. Con eso empezó la carrera y la leyenda de María Félix. Hasta la próxima. De veras vale la pena ver la exposición. Vayan antes del día 29.